En nuestra ciudad, el homenaje al maestro de Intendente, al compañero Manuel Quimilín. Y la verdad que cuando los compañeros me decían y me brindaban esta iniciativa de poder construir este mural y hacían este diagnóstico de que no había ningún mural en ninguna pared de nuestra ciudad, en realidad, primero me sorprendí, porque digo, ¿cómo puede ser que frente a tanto trabajo, a tanto desarrollo, al protagonismo que le dio al peronismo bonaerense de nuestra ciudad, gracias a la gesta del compañero Manuel Quimilín, que no esté recordado en ningún recoveco, en ningún pedacito de nuestra ciudad? Pero más me indigné cuando las banderas del compañero Manuel Quimilínín las levantaron los amarillos. Y creo que ese fue un verdadero límite, porque además para mí es una deshonra, ese paseo que tienen ahí abandonado en honor al compañero Manuel Quimilínín, que retrata, materializa, la concepción que tiene el proyecto del macrismo local en función del peronismo. Pero analizando un poco más, luego de sorprenderme porque el peronismo nunca había constituido este homenaje para nuestro querido conductor lanusense, compañero Manuel Quimilínín, me di cuenta que en realidad no era una cuestión adrede, que en realidad no era una cuestión azarosa, mejor dicho, era una cuestión que se desprende de la concepción ideológica y política que fue sosteniendo durante los últimos años el peronismo local. Porque pareciera que las últimas expresiones del peronismo local o del kirchnerismo escondían a los verdaderos valores del justicialismo de Lanús y escondían al protagonismo y a la incidencia que tuvo en nuestra ciudad el compañero Manuel Quimilínínínín. Bueno, nosotros no. Nosotros acá venimos a honrar el peronismo, a honrar nuestras banderas y a honrar nuestra historia. Y este es un primer paso que va en esa dirección y en ese sentido. Porque hoy estamos dando una demostración, si se quiere, figurativa. Pero nosotros queremos construir materialmente y honrar los valores de nuestra historia, los mejores valores del movimiento nacional justicialista, que si tiene nombre y apellido en nuestra ciudad es el nombre y el apellido del compañero Manuel Quimilínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínín puertas adentro y construir un peronismo con olor a barrio que referencie fuertemente a nuestros dirigentes, que construya de cara al sol y que realmente se desarrolle en todos los territorios de nuestra ciudad. Cuando uno camina por los diferentes barrios de Lanús, cuando uno se vincula con los diferentes sectores de nuestra ciudad, todos los sectores, el sector productivo, el sector industrial, el sector comercial, los sectores medios, las localidades más pujantes, como es el caso de esta de Valentina Alcina, y ni hablar, ni hablar de cuando nos fundimos en los abrazos con nuestros compañeros de la barriada populares, cada uno de ellos tiene un recuerdo del compañero Manuel Quindimil, y más de uno cuando lo recuerda se le pianta un lagrimón, porque sabe que en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor oscuridad, en los momentos de soledad de muchos vecinos de nuestra ciudad, ahí estaba Manolo brindando una mano y generando una respuesta, porque nosotros creemos y consideramos que el peronismo, su mayor capacidad, tiene que ver con la proximidad que se genera, con esa cercanía. Y últimamente se estuvo construyendo un peronismo apático, un peronismo frío, un peronismo distante, y nosotros tenemos que revertir esa ecuación. Y sinceramente me honra, pero a la vez me intimido un poco que acá haya varios compañeros y compañeras que en definitiva fueron los que forjaron, los que forjaron esta realidad de la inmortalidad de Manuel Quindimil en el peronismo de la NUS. Ustedes saben que uno de nuestros eslogan que tenemos y llevamos adelante es la NUS cuna del peronismo. Porque cuando uno va afuera de nuestra ciudad, recorre diferentes partidos, cuando me toca charlar con intendentes, cuando incluso vas afuera de la provincia de Buenos Aires, cuando hablan de la NUS y el peronismo, hablan de Manolo, hablan de Manuel Quindimil. Y pareciera que los de afuera lo ahorran más que los de adentro. Y nosotros tenemos que cambiar esa realidad. Porque si la NUS fue la cuna del peronismo, porque si una porción del pueblo lanusense fue la que llenó la plaza en la Revolución Argentina el 17 de octubre de 1945, que como siempre decimos, dos días antes, mientras General Perón en la isla Martín García parecía rendido y escribió una carta y le decía, va Perón, negra, ya está, olvidemos, no, que hacemos, no, dejemos de hacer política. La compañera Evita estaba en esta misma localidad charlando con delegados, con compañeros gremiales para ir a construir esa revolución en Argentina después del 17 de octubre de 1945. Miren la importancia del peronismo de la NUS en nuestra historia. Y por supuesto también tenemos que hablar, tenemos que hablar de ese crecimiento, de ese sustento que se dio en esos 10 años, en la década más maravillosa que tuvo el pueblo argentino, que fue del 45 al 55. La NUS se forjó como una ciudad de trabajadores. La NUS era una ciudad meramente industrial, productiva, generadora del trabajo. Y eso no solo resuelve la cuestión económica de nuestro pueblo y llevaba adelante esa premisa magistral del peronismo que es la movilidad social ascendente, sino también promovió ese espíritu en términos de lo que es nuestra comunidad lanusense. Porque la identidad la forja el trabajo, porque uno piensa donde pisa y el pueblo de la NUS siempre pisó en el esfuerzo, en el trabajo, en la producción y en el desarrollo. Por eso este pueblo ha sido inquebrantable y por eso quien ha cortado la cinta de la autonomía de esta ciudad en 1944 también fue el general Juan Domingo Perón. Y el mejor homenaje que se le dio a este pueblo, el más peronista de la provincia de Buenos Aires, fue en su autonomía llamarlo Partido 4 de Junio, que hasta el momento era la fecha más peronista y la fecha que explicaba esa rotura de cadena después de la década de infame en 1930. Y en esos 10 años crecimos y fuimos felices y este pueblo floreció en términos materiales y se consolidó en términos ideológicos. Aquel intendente interventor, después de la revolución fusiladora, decía hay que terminar con esa ciudad que es una cueva de ratas peronistas. Y al año le cambió el nombre, nos robó la identidad, la identidad más peronista que teníamos hasta el momento que era 4 de Junio por el nombre de Lanús. Y fue esta ciudad quienes dieron los mártires en los fusilamientos del 9 de junio de 1956. Y fue esta ciudad la que puso los muertos para poder frenar ese avance oligárquico que se dio luego de la fusiladora del 55. Y fue esta ciudad la que le puso el pecho a la resistencia peronista y que pedía por la devolución irrestricta del cadáver de la compañera Eva Perón y por el regreso del general Juan Domingo Perón. Y pasaron años y pasaron proscripciones y pasaron persecuciones y asesinaron a compañeros peronistas. Y Lanús siempre estuvo de pie, con la frente en alto y también fue a buscar al viejo junto a nuestro compañero Manolo cuando volvió, gracias a la lucha del pueblo argentino y fundamentalmente del pueblo malucense. Y decimos todo esto porque pareciera, pareciera que algunos dirigentes se olvidaron de nuestra historia. Pareciera que a algunos dirigentes les dieron igual esa historia de sangre, de lucha, de entrega, de un real sentido patriótico que tuvo Lanús en su lealtad con el peronismo. Y nosotros venimos a señalar que ese olvido lo único que genera es mayor erosión en nuestro pueblo y fue en definitiva el que garantizó las condiciones para que hoy nos gobierne el símbolo más gorila y antiperonista de la Argentina que es el macrismo y el grindete de la ciudad de Lanús. Y sabemos, y sabemos del compromiso y el protagonismo que tuvo Manolo en toda esta epopeya. Desde 1973 que le tocó asumir hasta el 2007 gobernando, salvo por supuesto en el proceso de la dictadura militar gobernando siempre nuestra ciudad. Y muchos quieren subestimar y plantear que la continuidad de Manolo era una cosa como que bueno, en otro tiempo pasaba, así los intendentes. No hubo un intendente en la historia de la provincia de Buenos Aires que haya sido elegido tantas veces por el voto soberano como el compañero Manuel Quindimil. Y esta identidad y esta historia y este recorrido que nosotros hacemos creemos que es fundamental. No porque vivamos del pasado, sino porque entendemos que ese pasado es el que nos tiene que fortalecer hacia adelante. Porque la ecuación que tenemos que resolver hacia adelante justamente si el peronismo vuelve a tener ese rol protagónico en la reconstrucción de nuestra ciudad y en el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires o si vamos a seguir siendo funcional o si vamos a seguir siendo funcional o un peronismo domesticado y servil a las expresiones antiperonistas y neoliberales como ha sucedido durante muchos de estos años. Sinceramente, compañeros y compañeras, como decía al principio cuando estábamos hablando sin micrófono, este joven militante peronista tiene mucho por aprender, tiene mucho por aprender de cada una de las historias que ustedes encarnan en cada una de sus espaldas y que atesoran en cada uno de sus corazones. Yo les quiero decir, como un militante, como un militante peronista más de esta ciudad, que tenemos el deber moral, el deber moral de reconstruir el peronismo de esta ciudad y eso va más allá de una elección. Pero en esta elección también se juega eso, es mentira que en esta elección se juega un concejal más, un concejal menos. En esta elección se juega si el peronismo de Lanús va a volver a tomar las riendas protagónicas de nuestra ciudad o si va a seguir siendo funcional a los intereses corporativos y bunkerizados, como viene sucediendo hasta ahora, que es la que le permite al matrismo local desarrollarse acá como si nada hubiera pasado, como si no hubiese habido historia, como si no hubiésemos tenido mártires y compañeros que dieron todo. Por eso, en este humilde homenaje, y te agradezco sinceramente a todos los que están acá, queremos rendir un homenaje al maestro intendente, al compañero Manuel Quindimil. Porque hoy Lanús sigue estando de pie, porque los cimientos se forjaron, como decía el Tano, con pocos recursos pero con mucha política durante todos estos años. Y quizás, si no pegamos un volantazo a tiempo, la historia va a pasar a ser simplemente unas letras en la página de un libro y no va a tener ese insumo que necesita la militancia del Movimiento Nacional Justicialista de nuestra ciudad para poder poner las cosas en su lugar. Y cuando decimos poner las cosas en su lugar, nos referimos a construir un proyecto de ciudad que deje de lado el negocio inmobiliario y que ponga por delante la generación de trabajo. Porque como decía el general Perón, gobernar es crear trabajo y tenemos que combatir al apagón productivo que impulsa al matrismo en la ciudad. Si queremos poner las cosas en su lugar, tenemos que fortalecer al peronismo. Y el peronismo no se fortalece retóricamente, se fortalece poniendo el cuerpo. Y tenemos que asumir que el peronismo de Lanús, no como cultura, porque este pueblo es profundamente peronista, pero sí como estructura, se ha divorciado de los sectores de nuestra ciudad. Y se ha divorciado de los sectores que muchos dirigentes en los discursos dicen representar. Es mentira que muchos vecinos de esta localidad y que dirigentes pymes y que los sectores medios y que los sectores populares se ven reflejados por la estructura peronista de nuestra ciudad. Rompamos ese divorcio. Pongamos al peronismo en el territorio. Yo sueño con un peronismo. Y por eso también queremos discutir en diciembre el partido justicialista. Porque sueño con un peronismo. Gracias. Gracias. Gracias.